Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y hoy me toca dedicarle este vídeo a todos aquellos jugadores que estén empezando y sean principiantes porque he leído muchísimos comentarios de gente que me dice, estoy aprendiendo a jugar, dame consejos, las trampas me sirven mucho pero quiero tener una buena base pues en este vídeo os voy a dejar mis mejores consejos para todos aquellos que seáis principiantes y queréis, vamos, aprender las mejores técnicas para desarrollar un juego, una partida de ajedrez si sois más profesionales, pues al igual también os sirven estos juegos para refrescar la memoria, estos consejos quiero decir vamos allá con el primer consejo de todos, mi primer consejo sería avanzar estos dos peones del centro, uno de los dos, el que queráis, pero empezar avanzando uno de estos dos peones y os voy a explicar por qué, vamos a poner de ejemplo que levantáis este peón del rey, que se llama, esta jugada se llama E4 esta jugada permitirá desarrollar uno de los dos alfiles, de acuerdo, y los caballos siempre se podrán desarrollar, pero los alfiles es una pieza que no se puede desarrollar si no movemos alguno de estos peones por lo tanto ya, primero, ocupamos el centro, es muy importante ocupar el centro con los peones, ya sea con este o con este, por eso es mejor la jugada E4 que E3, de acuerdo y segundo, dejamos sitio para los alfiles, por qué prefiero que empecéis con este peón y no con este, pues porque si avanzáis este, podréis desarrollar antes el enroque y ahora os voy a explicar en qué consiste, de acuerdo, pongamos que ya hemos desarrollado este peón ahora, mi segundo consejo es que pongáis en juego vuestras piezas menores, ¿cuáles son las piezas menores? pues el caballo y el alfil, de acuerdo ¿dónde os recomiendo que lo pongáis? los caballos siempre, siempre, siempre al centro, perdón, los caballos siempre al centro un caballo aquí en la esquina no tiene mucho juego, podría venir solo aquí y aquí, de acuerdo un caballo aquí podría venir aquí, aquí, también aquí, también aquí, este caballo sería por lo tanto muchísimo más útil entonces este caballo es mucho mejor también desarrollarlo aquí que desarrollarlo aquí, de acuerdo os recomiendo ahora, una vez tengáis el caballo fuera, desarrollar el alfil a un sitio céntrico y que no moleste por ejemplo esta casilla o esta, de acuerdo, ¿qué pasa si lo desarrolláis aquí? pues que impedís a tu otro peón salir para desarrollar tu otro alfil, de acuerdo por eso aquí no es tan buena casilla como por ejemplo esta casilla de aquí una vez habéis desarrollado piezas menores, por ejemplo para dejar sitio para el enroque, podéis enrocar si alguien no sabe qué es el enroque, ahí os va, os lo enseño cuando no habéis movido ni el rey ni la torre, importante, no habéis movido ni el rey ni la torre y no tenéis piezas entre medio, podéis hacer el enroque ¿cómo se hace el enroque? pues cogeremos el rey y haremos uno, dos y la torre pasará al otro lado este enroque también se puede hacer por el otro lado, que se llama enroque largo si no hay piezas entre el rey y la torre y no se ha movido ni el rey ni la torre haremos lo mismo para el otro lado, uno, dos y una torre pasará al otro lado ¿para qué sirve el enroque? pues para proteger tu rey tu rey aquí en el centro no está muy seguro y aquí enrocado está muchísimo más seguro ¿de acuerdo? una vez habéis desarrollado estas piezas y habéis hecho el enroque acabáis de desarrollar vuestras otras piezas y habréis hecho un desarrollo óptimo para jugar una buena partida si tu rival empieza a mover peones a lo tonto seguramente va a perder mucho tiempo y tendréis una gran ventaja respecto a él en la partida ¿de acuerdo? ¿qué pasa por ejemplo? ahora os explico si movéis muy rápido los peones sin sentido por ejemplo, empezáis la partida y abrís este ahora abrís este, ahora este, ahora este pues que creáis muchísimas debilidades porque los peones no vuelven hacia atrás ¿de acuerdo? esta casilla solo puede ser defendida por dos peones un peón aquí y un peón aquí si estos dos peones ya han pasado de aquí esta casilla es una debilidad y si alguna vez consigue llegar un caballo hasta aquí es muy complicado echarlo ¿de acuerdo? por eso mover peones sin sentido no es ninguna buena idea ¿de acuerdo? por lo tanto, vamos a ver cómo quedarían estos consejos en una partida por ejemplo, podríamos jugar esto, E4 el rival pues pensaría yo también quiero hacer una estrategia óptima y jugaría este peón de aquí ahora colocaremos nuestro caballo por aquí que encima de desarrollar este caballo estamos atacando este peón por eso os recomiendo antes sacar este caballo que este, que no está haciendo nada ahora mismo aparte de defender este peón ¿de acuerdo? atacamos el peón con el caballo las negras lo tendrán que defender por ejemplo con este otro caballo mejor con este caballo que con un peón ¿por qué? porque ahora estamos entorpeciendo al alfil por lo que os explicaba colocamos este caballo por aquí ahora por ejemplo, podríamos jugar lo que habíamos dicho un alfil por aquí, un alfil por aquí lo que queráis, por ejemplo, un alfil por aquí el negro podría hacer prácticamente lo mismo un alfil por aquí, por decir algo ahora ya nos podemos enrocar iríamos a enrocarnos, perfecto ya tenemos bajo seguridad a nuestro rey el negro, por ejemplo, nos atacaría a nosotros el peón podríamos defenderlo con la torre pero ya que estamos podríamos defenderlo con el caballo así sacamos otra pieza más pero aquí, si sos muy principiantes tendréis que ir con cuidado ¿por qué? porque si este caballo es el que defiende este peón y además nos lo están atacando nos lo podrían comer y tras los cambios nos comerían este peón de aquí y se quedarían con un peón de más justamente en esta apertura no pasa nada porque tendríamos esta jugada atacando el caballo y si lo retirasen nos comeríamos este peón de aquí pero es lo que os digo tampoco si sois principiantes no os la juguéis y por ejemplo si os están atacando este peón no pongáis una pieza atacada sino que mejor colocáis esta sabéis que defendéis y estas cosas por lo tanto intentad no dejar también muchas piezas al descubierto y sin proteger ya que podrían ser motivos de ataques fáciles y sobre todo sobre todo seguid los principios que os he dado uno ocupar el centro dos desarrollar las piezas menores tres enrojar y a partir de aquí vigilar donde ponéis las piezas y sobre todo pensad que está tramando vuestro rival porque al igual está tramando un plan al igual está viniendo por aquí y vosotros tenéis este caballo por aquí y os vienen por aquí o os está amenazando ganaros una partida en una jugada en jaque mate y pensáis hombre Chester me ha dicho que tengo que desarrollar unas piezas hombre no, claro, evidentemente si os están tenéis que fijaros en las amenazas del rival ahora mismo os están amenazando jaque mate no en una jugada pero entrar con la dama y casi casi con con consecuencias bastante duras entonces tenéis que pensar qué va a hacer el rival ¿de acuerdo? entonces tenéis que seguir estos principios y seréis los mejores jugadores de nuestra casa a partir de aquí podéis aprender aperturas como por ejemplo la italiana la española o la siciliana que os van a servir muchísimo por ejemplo E4 y E5 caballo F3 caballo C6 y alfil C4 esta que hemos visto hasta ahora la del ejemplo es la apertura italiana una apertura muy buena y sobre todo para principiantes pero no os penséis que luego los mejores del mundo juegan otras aperturas el mejor del mundo juega tranquilamente esta apertura italiana por ejemplo aquí si jugamos este alfil aquí en B5 se llamaría apertura española ¿de acuerdo? hay miles de aperturas y entonces sería cuestión de escoger la que más os guste por ejemplo de 4 o de 5 sería la apertura siciliana si jugamos esta y aquí jugamos de 4 sería la apertura escocesa ¿de acuerdo? si queréis ya os haré un vídeo con más aperturas si lo queréis me lo dejáis en comentarios y ahora sí espero que os haya servido muchísimo este vídeo exprés y nos vemos en el siguiente vídeo ¡adiós!